¡Hola, hola! ¿Cómo están amiguitos y adultos amantes de este maravilloso instrumento que es la plauta dulce? Estamos sumamente felices y contentos porque ya somos 1,020 suscriptores y eso gracias a Dios y a ustedes que comparten ese contenido de calidad con muchos niños y con muchos adultos que no pueden tener acceso a un profesor o una escuela presencial lo hacemos de esta manera de verdad que estamos muy felices miren en el vídeo anterior en el vídeo número 4 sobre este curso de flauta dulce tocamos una serie de ejercicios y el último que tocamos fue el número 10 donde veíamos los sonidos re y hito les voy a tocar otra vez el número 10 para que recuerden para que realmente y nos ubiquemos ahí para que luego pasemos al número 11 El número 10 es así Ese fue el número 10 El número 11 está en un compás 3-4 Profesor ¿Y qué significa el compás 3-4? Les voy a explicar Lo primero es que eso de 3-4 es un símbolo que representa una fracción que se llama compás El compás es una pequeña porción de tiempo que se divide en 2-3 como en este caso 4 partes 2-3 o 4 partes y en ese compás es donde se puede organizar las figuras musicales para que la música suene así de correcta de perfecta y ordenadita El número 3 representa tiene 2 funciones Primero Primero indica la medida del compás Es un compás ternario Se medía 3 Con la manito es así 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Dentro Fuera Arriba Dentro Al tercero Hacemos esto y uno puede sentir la música desde allá 1-2-3 Bien Y también el número 3 indica que como la figura que vale un tiempo en ese compás es la negra Se va a colocar 3 veces en cada barrita entre una barra y otra O sea que no puede caber más de 3 negras en ese compás Entonces en ese compás puede caber 3 negras o su equivalente una blanca con puntillo o su equivalente 6 corcheas O 12 semicorcheas Si Eso Así es Bien Pero no vamos a complicarnos porque en la lección número 11 no tenemos ese figurante Bien Miren acá Como pueden ver aquí en pantalla Aquí tenemos una lección que combina la negra con la Bueno la blanca con la negra Y también más adelante Luego tenemos la blanca con puntillo Esa blanca con puntillo que está solita Está solita Esa blanca con puntillo Representa la figura unidad de compás Profesor ¿Qué significa eso? O sea que es la figura más grande del compás Y es esta solita ahí Porque ella sola ocupa la valor del compás El compás dura 3 tiempos o 3 pulsos Vamos a ver Los sonidos que están ahí Bueno tenemos el sonido sol ¿Verdad? El sonido la Luego tenemos el sonido si El do ¿Verdad? El re agudo Y esos son todos Vamos a ver Como decimos Como se hace Ah Miren Antes de comenzar Recuerden que si no te has suscrito al canal Hazlo ahora Rafa Ramírez Music Donde vas a aprender No solamente clases de flauta No, 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 no Clases de piano Clases de canto Clases de lectura musical De teoría musical Clases de guitarra Es más Hasta de saxofón Así que mira Activa la Suscríbete al canal Activa la campanita Dale Ese me gusta a los videos Y lo más importante Comparte estos videos Porque si tú no los compartes Yo me sentiré triste Bueno Aparte de que De que es buen contenido Me gustaría que los videos Lleguen a más lugares Vamos a la lección Número 11 Dice así Respiro Respiro Otra vez Vamos de nuevo Un poquito más lento Uno Do Y Bien ¡Bien! Esa fue la lección número 11. Ahora vamos a tocar la lección número 12. La lección número 12 combina unas figuras muy bonitas y muy importantes en la música porque dan un poquito más de movimiento y son las corcheas. El compás en que estamos ahora es un compás cuaternario, o sea, un compás donde solamente van a caber cuatro pulsos, cuatro tiempos. Y esos tiempos se pueden subdividir, ¿verdad? Puedo combinarlo, por ejemplo, el compás número 1 que viene aquí en la lección número 12 combina la blanca con dos negras. La blanca dura dos pulsos o dos tiempos. La negra, cada negra, vale un pulso o un tiempo y ahí completan los cuatro pulsos. En el segundo compás tenemos las figuras que les comentaba ahorita, las corcheas. Las corcheas son muy amigas, vamos a decirlo así, de las negras porque equivalen a, o sea, una negra equivale a dos corcheas. Una negra equivale a dos corcheas. Como pueden ver en el segundo compás, ahí tenemos entonces, ahí tenemos entonces cuatro negras que equivalen a, en los cuatro corcheas. Tenemos cuatro corcheas que equivalen a dos negras. Dos corcheas es igual a una negra. Dos corcheas es igual a una negra. Aquí tenemos dos negras. Y los otros dos pulsos que faltan, el tercero y el cuarto, se completan con otra negra, en este caso con un sonido solo. Yo creo que esa lección la podemos hacer. Vamos a intentarla. Número 12 ¡Wow! ¡Qué lección tan hermosa! ¡Vamos otra vez! ¡Más lento! Uno, dos ¡Wow! ¡Qué bonita lección! ¡Qué lección tan hermosa! Si, creo que puede haber un poquito de dificultad, a ver, 1, 2, 3, 4, vamos a tomar el cuarto que nos va, donde están, 1, 2, 3, 4, donde están las colcheas, 2, si, la, si, la, la, ahí, 3, y, otra vez, ahora el número 5, 3, 4, otra vez, 3, 4, número 6, 3, 4, otra vez, 3, 4, número 7, y, y, por último, Si, y, Re, Sol, Si, y Es, Sol, Si y Re, Si, Sol Vamos a hacerlo más lento Completo Uno, dos Uno, dos Y esa fue la lección número 12